hola mi gente estamos grabando una gameplay de división 4k ultra serie hasta que cayó muy bien ahí están viendo la taza de frenes y estamos con todo activado directo se dame algo hasta que cayó hasta que cayó prioridad alta jtf los cleaners llevan a los rehenes civiles a la comisaría en la 26 oeste que todo el personal disponible responda muy bien hay una vivo todavía como aliquilado muerto hasta que cayó alerta presencia sutil detectada muerto vamos vamos Soy solo, parece Ah, llegó el pana mío Vamos a cumplir este objetivo de aquí Como decía, estamos jugando Ultra Zenin 4K con la 1080T Calientita la Funderdiction de directamente desde NVIDIA Así es Miren aquí, vamos a presentarle para que vean más o menos La calidad gráfica Mirenlo aquí, todo está personalizado Alto, alto Eso no da más, solo alto, alto 100% Ultra, sí Ultra, ultra, muy alto, sí 16X Alto, 100% de objetos Todo esto está así Vamos ahora a video En video estamos Aquí está visualización Y 3840 por 2160 Me está llamando un amigo mío Por Por la aplicación esta, pero Bien, solo quería presentarle la calidad gráfica Sea usted lo jurado Mire cómo se ve todo La verdad que se ve impresionante Muy bien, mi amigo me estaba llamando por Razor Deberá haber tirado la llave por aquí Muy bien Bueno, necesitamos la llave Necesitamos la llave para cumplir esta misión Miren los frags por segundo Que no caen casi Se mantienen A ese nivel Parcero, cogió la llave Deben haber tirado las llaves por aquí Excelente Estamos casi en el nivel 28 Muy bien Eso se iba a poner feo muy rápido Gracias por tu ayuda Bueno, esto fue una probadita De los gráficos de Divicción Lo voy a dejar aquí Oh, parece que hay acción aquí A ver A ver Sí Muy bien Déjame ayudar a mi Muerto Advertencia Un agente de su equipo está herido Y necesita asistencia de inmediato Oh, ¿qué pasó? Me mataron ¿Y quién es que está herido? Ah, aquí está mi amigo Él me va a reanimar ahora Sí Oye ¿Pero qué pasó? No, debí de darle a la F Fue error Error mío No pasa nada Ok Aquí está Perfecto No me importaría Tenerte con nosotros En cada combate Vamos por otra misión Está el 9 Muy bien señores Lo vamos a dejar aquí Ahora nosotros vamos Con otra misión Esto fue solamente Una probadita De la De la gráfica Que salió recientemente La NVIDIA GeForce 1080T A todos los gráficos La verdad es Que se ve Impresionante Este video Lo voy a subir Exactamente Como lo estamos grabando Así que vamos allá No me importaría No me importaría No me importaría